¡Ale, aca, aca, aca! ¡Oh! 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 ¡Se te bañaron! ¡Mira! ¡Oh! ¡Ay, yo estoy bien a... ¡Oh, que está justo! ¡Ay, que no le duele! Vamos a entrevistar aquí al afectado. ¿Cómo te sientes tras una golpiza que se está metiendo Mario? ¡Bien! Bien. A ver, vamos a hablar con el agresor. ¿Cómo te sientes al golpearlo en estos momentos? ¡Oh! ¡Ah! ¡Ah, ah, ah! ¡Ah, ah, ah! ¡Ah! ¡Ah, se te bañó! ¡Se te bañó! ¡Oh! ¡Ah! ¡El ganador es... ¡Qué bebé! ¡Eh, adelante! ¡Ya, ya no es el ganador, ya! ¡Ya, tranquilo, madre! ¡Eh, tranquilo, Jul, que tranquilo! ¡Oh! Tranquilo, que venga aquí a tu esquina, vete a tu esquina. ¡Ya, ya, tranquilos! ¡Dense la mano de la paz! ¡La mano, la mano, la mano! ¡Queremos ver que hay amistad entre ustedes dos! ¡Eche en su mano! ¡De compas, de compas! ¡Chócala! ¿Qué, nada? ¡Ceros! ¡Oh, se ríe! ¡No, a ver, bien, bien! ¡Apréntala bien! ¡Eso es todo! ¡Que siga la lucha! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Ah, ja, ja! ¡Y se va el Rín! ¡Ya ya ya ya! ¡Ya ya ya! ¡Oh! 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 ¡Eh! ¡Pérate, espérate, espérate! ¡Síguele! ¡Síguele! ¡Oh! ¡Se acabó! ¡Saltos 2! ¡Toluca 1! Ya, ya, ya se acabó, wey. ¡Métete! ¡Órale! ¿Cómo te sientes? ¿Cómo te sientes tras un golpe muy, muy facial? O sea, en la cara. ¿Cómo te sientes? ¿Bien? ¿Todo tranquilo? Ahora vamos a ver con el agresor. No podemos ver la repetición porque es cámara digital. Pero tal vez en unos 10 años que ya se inventan más chidas. ¿Cómo te sientes? Estás tirando un putazo en la cara y... A ver, la mano, la mano. Queremos ver otra vez la mano. Otra vez la mano. A ver, en un segundo porque viene la ley. No, 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 no puede haber mujeres en el ring. ¡Cállate! A ver, sigue, y sigue, abre la mano. La mano, bien, bien, bien. De compas. ¡Son niñas! ¡Son niñas! ¡Cortos! ¡Cortos!